¿Qué es el plan piloto de desarrollo de la industria láctea? La Yaica, la gobernación de Itapúa, los municipios afectados y lo más importante que tenemos el mercado seguro con colonias unidas. Eso yo creo que tenemos que fortalecer la industria láctea y la política del gobernador Juan Afara es de seguir comprando los productos itapuenses y especialmente la leche en nuestro programa escolar.